Hoy hay algunas, hay integrantes de CIP acá, así que no voy a nombrar, pero hay integrantes de CIP y también prometí integrantes de San Clemente, porque por suerte el rock está unido y está cambiando su cabeza, se le ha quedado un par de San Clemente, Rosalina, y yo le había prometido un tema previo, previo a la canción que viene ahora, voy a hacer un pedazo de la chica de la canción Uruguay porque se le había prometido a una chica de acá, Rosalina, o a varias así Fue una noche increíble, que me mandó tu mirar En este instante comprensí quedó, la lucha más no olvidar En un aplauso de amor, con un cerebro, con un cerebro, con un beso Con un sofraba en la delano, y así quedé preso Un grito roso como oscuro, pero verde de lejos Me gustaría abarcarme por siempre, y darle te quiero En una esquina de la canción Uruguay, el reto se dibujaba Toda mi día de la canción Uruguay, el reto se dibujaba En una esquina de la canción Uruguay, el reto se dibujaba En una esquina de la canción Uruguay, el reto se dibujaba Un grito roso como oscuro, pero verde de lejos En una esquina de la canción Uruguay, el reto se dibujaba Un grito roso como oscuro, pero verde de lejos